Soy la tremenda Freddy Causy del Perú Porque el primer amor, el primer amor no se olvida No se olvida Y te lo dice Una tremenda ¿De quién? De Freddy Causy ¿Quién va pues? Si, si, si Aunque ha pasado ya Tantos años mi amor Siempre estarás en mí Siempre amor Porque nunca te olvidé Ay porque nunca te olvidé Mi primer amor Lo recuerdo Primer amor Primer amor Primer amor No se olvida No hay no se olvida Primer amor Primer amor Primer amor No se olvida No No se olvida Y no se olvida No No, no, no Tremenda Esto es un sabor Hola tremenda Primeros en todo lugar Sabor Sí, sí, sí Aunque ha pasado ya Tantos años mi amor Siempre estarás en mí Siempre amor Porque nunca te olvidé Ay porque nunca te olvidé Mi primer amor Lo recuerdo Primer amor Primer amor Primer amor No se olvida No hay no se olvida Ay Primer amor Primer amor Primer amor No se olvida No, no se olvida Mi amor Suena tremenda Y viene el cuero como dice Vigente Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida No, no se olvida Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida No, no se olvida Mi amor Suena tremenda No, no se olvida Ahora sí, mujeres con una mano hacia arriba Ahora sí, mujeres con una mano ya arriba Ahora sí, mujeres con una mano hacia arriba Ahora sí, mujeres con una mano hacia arriba Trenoc έχemos y mire, rompemos больше de olor Ay, rompen solo con la batidora Tal es ncesis, mire rompemos másabono ¿Y dónde está la mujer? ¿Dónde? ¿Dónde está la mujer? ¿Pero que dónde? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde? ¿Dónde está la mujer? ¿Pero que dónde? Así, así, así me gusta a mí Así, así, así me gusta a mí ¿Estás listo para poder seguir bailando y seguir pasando? Para toda la vida que nos siguen ver, ey Y las palmas, y las palmas, y las palmas al ritmo sonando, sonando, ey Para mis amigos de Guaraz y todo el Perú Solo para mis amigos de Visual Medic Chacito Morena, ya saben, con el cariño, la presión también que le gusta Visual Medic Ahí ya saben, señores Visual Medic Éxito que te gusta Asegurado, señores Para toda la linda gente de Guaraz y por supuesto, para todo el Perú En escenario, la número uno Suena, suena tremenda Johnny Bravo Para ti Voy a tomar Voy a tomar Por esa mala mujer Que me dejó, me abandonó Quiero por ella, quiero morir Quiero tomar Hasta morir Obvio Con la tremenda Para olvidar tu querer, chiquita Para dejarte de amar, negrita Voy a tomar Veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos No lloren por este amor Que nunca supiste amar Supiste por reponer Voy a tomar Veneno para olvidarte Yo quiero seguir sufriendo Quiero olvidar el lamento Quiero morir Quiero acabar mi amor Si sabe cuánto te quiero Si sabe cuánto te amo Por qué razón Por qué me niegas tu amor Voy a tomar Veneno para olvidarte Voy a tomar Veneno para olvidarte Voy a tomar Voy a tomar Por ese amor Que no me supo querer No Y te lo dice La tremenda Sabor Ay Museo Perú Frati Cauchy Especial producciones Por todo el Perú Vinerito Moreno Eso Sal, sal, sal Sal, sal Suena bien Venda Seguimos siendo La número uno Indiscutiblemente Para olvidar Tu querer Chiquita Para dejarte De amar Me grita Voy a tomar Veneno para olvidarte Dije que al morir Tus ojos No lloren Por este amor Que nunca supiste amar Supiste corresponder Voy a tomar Veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar Lamento Quiero morir Quiero pagar Mi dolor Si sabes Cuanto te quiero Si sabes Cuanto te amo Por qué razón Por qué me niegas tu amor Voy a tomar Veneno para olvidarte Veneno para olvidarte Voy a tomar Veneno para olvidarte Voy a tomar Voy a tomar Veneno para olvidarte 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 Que voy a tomar menudo para olvidar Recibos que con la mano se arriba Recibos que con la mano se arriba ¡Esta noche谢LEY con la mano se arriba! A ti tirate un paso Québec. Sí, Québec. Y tírate un paso. Esta noche yo que miro, levarte el abrazo, los guachitos retienen paso. Esta noche yo que miro, levarte el abrazo, los guachitos retienen paso. Sí, K. Y tírate un paso. Sí, K. Quírate de que. Y tírate un paso. Québec. Y tírate un paso. Cálpeza es la que te vamos a leer, dos! Con la manos arriba, las manitos, y las palmas, Y las palmas, y las palmas Y las palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba ¿Dónde están las mujeres? Esa huertecita, esa huertecita Esa huertecita, huertecita Ahora, señores, damas y caballeros Para mí es un placer presentar a la número uno Suena tremenda, suena bien En el escenario